Otro golpe de los rompevidrios, el compañero Francisco tiene más detalles de esto que sucedió ahora en Areguá, cuando delincuentes ingresaron a un local comercial, rompieron la puerta de vidrio y llevaron varias mercaderías que estaban ahí para la venta. Adelante, buen día. Sí, así es compañeros, continuamos en este local ubicado aquí en zona de Areguá y vamos a acercarnos hasta la propietaria para tener detalles de lo ocurrido. Bueno señora, decíamos, la impotencia más que nada teniendo en cuenta que no es la primera vez que son visitados por delincuentes. Sí, así mismo es, no es la primera vez, va con esta la segunda vez, la primera vez fue asalto a mano armada, que llevaron dinero en efectivos, celulares, notebook, todo lo que podían llevar, porque vinieron en vehículo. Y lo de ayer, o sea, lo de hoy en la madrugada, fueron así en motos que vinieron los muchachos a romper el vidrio. Y también dejando una pérdida importante. Y claro, eso es. ¿Qué se terminan llevando en esta segunda ocasión? Esta segunda vez llevaron prendas, prendas de vestir, calzados, artículos de electrónicas y eso. ¿Todavía están haciendo el arquivo también para ver qué más pérdidas tienen? Sí, así mismo es. Estamos cansados de la inseguridad, encima que estamos a mil metros de la base Lince, que está acá en la gobernación. En esta zona es bastante visitada por los malvivientes y ya estamos cansados realmente de ellos. ¿No decías préstamo tras préstamo para poder levantar el local? Así mismo. Y ahora tenemos que volver a hacer un préstamo para poder levantar el local, pagar nuestros vidrios rotos, organizarnos y así. Estamos cansados realmente de todo. Algunas veces ya queremos cerrar el local porque trabajamos para ellos. Incluso en el presupuesto tienen que poner alguna posible visita de los delincuentes. Así mismo es. Y es la pura realidad. Eso, que hay que incluirle en tu presupuesto que en cualquier momento ellos te visitan y te hacen un desastre acá. Gracias, señora. Dale. Increíble realmente la versión que nos da esta señora con respecto a lo ocurrido. Su testimonio más que nada, teniendo en cuenta que es la segunda vez que son visitados por delincuentes aquí en su local, en la zona de Aregua, compañeros. Retornamos con ustedes a Estudios.